Habló Xavier Vendrell y aseguró que acusaciones en su contra son rumores difundidos por enemigos suyos en España. Xavier Vendrell, ex político catalán, se defendió en una entrevista de las acusaciones en su contra. Dice amar a Colombia y que por ello tiene la nacionalidad del país. Xavier Vendrell, ex político catalán, cuya rápida ascensión de Colombia ha sido un motivo de controversia, continúa en el centro de la tormenta de problemas legales y empresariales. Su inesperado ascenso, desde convertirse en asesor presidencial del mandatario Gustavo Petro hasta obtener la nacionalidad colombiana de manera expresa, ha desatado una serie de cuestionamientos y críticas que han agitado tanto a España como a Colombia. Según un informe de la Guardia Civil Española de junio de 2022 se encontraron documentos en el ordenador de Vendrell que detallan dudosos presupuestos para la gestión de residuos en 12 ciudades colombianas, incluidas Bogotá y Medellín, a través de una empresa llamada Temaco. El contrato valorado en 516 millones de euros ha generado preocupaciones sobre la legalidad y transparencia de sus operaciones. Además en su disco duro también se hallaron documentos relacionados con otro proyecto denominado Barcelona Export Group que abarca servicios inmobiliarios, tecnología, audiovisuales y consultoría. Entre los documentos figuraba un contrato con MediaPro por 550 mil euros. La ausencia de registros que confirmen estos pagos ha despertado inquietudes sobre los intereses de Vendrell en Colombia y su posible influencia en el sector empresarial. El historial de Vendrell en España añade complejidad a la situación. En Cataluña sus proyectos inmobiliarios han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La justicia se opuso a conceder la agnistía en un caso de tráfico de influencias relacionados por la operación urbanística Villa Bugatti. Además, su implicación en el movimiento independentista catalán, específicamente con el Grupo Sunami Democrático, le llevó a ser imputado por terrorismo y otros delitos graves en 2019, aunque el caso fue archivado por un error de procedimiento. La Policía Nacional Española también lo vinculó con la llamada trama rusa, asociada con criptomonedas y comunicaciones surgidas de una reunión entre Cárnes Vildemont y un representante ruso en 2017. En una reciente entrevista con la W Radio, Vendrell defendió su papel en Colombia y su relación con el presidente Petro. Explicó que a pesar de las críticas, su interés en el país se centra en la reforma agraria y la industria alimentaria. Estoy encantado con Colombia, me gusta entenderlo y quiero trabajar en el proyecto del presidente Gustavo Petro, que es la reforma agraria, afirmó Vendrell. Según él, su objetivo es contribuir al crecimiento del sector agroalimentario, que considera clave para erradicar la pobreza. Si ponemos el agro a producir, vamos a acabar con todos los problemas que tenemos. Si en Colombia se acaba la pobreza de forma digna, vamos a salvar a los jóvenes. Añadió y explicó que por ello tiene reuniones en la Casa de Nariño, como la que tuvo recientemente para hablar sobre un ambicioso proyecto perroviario en los llanos orientales. Vendrell también abordó su pasado en el Movimiento Independentista Catalano. Hice parte del Movimiento Independentista Catalano, pero toda manifestación en la que participe fue pacífica. Vigo, sobre las acusaciones del terrorismo relacionadas con su participación en el Grupo Tsunami Democratic, explicó que todas las causas legales que más afectaban ha sido archivadas. En cuanto a los atentados con bomba en los que se le ha implicado durante su militancia entera, Vendrell negó las acusaciones, afirmando que la información que circula sobre su participación es parte de una campaña de invalmación orquestada por enemigos en Catalucia. El ex político catalán también se refirió a los periodistas que investigan su pasado, alegando que las informaciones que han surgido son falsas, creadas por enemigos suyos, miembros de grupos económicos catalanes y que nunca han tenido condenas por los delitos que se le imputan. Si bien es cierto que he sido investigado a raíz de mi participación en el referéndum de Independencia de Cataluña, siempre de forma pacífica y democrática, desde el 8 de julio de 2024 todos los procesos de índole política que me afectaban han sido archivados. Concluyó Vendrell. La presencia de Vendrell en el entorno político y empresarial colombiano sigue siendo el tema que llama la atención. Su influencia en el gobierno de Gustavo Petro y sus lazos con proyectos empresariales cuestionables han suscitado un amplio debate. Vendrell continúa defendiendo su posición y sus intereses en Colombia. La controversia en torno a sus vírgulas deja en evidencia una compleja intersección de intereses políticos y empresariales.